Música Jaleme el arpa con ganas maestro arrechila usted que toca Que voy a cantar un joropo con olor a caña flota Tiene aroma de mastranto de hierba buena y fregosa Tiene ácido y tiene dulce como rubita y guanota Vengo del estado Mérida, paisanos míos mi tierra linda y preciosa Con la esperanza que un día, anda que un día todo el mundo me conozca Todo el mundo me conozca porque quiero que mi canto se escuche de costa a costa De Tachira a Cumaná, de Caracas hasta el Orsa Voy defendiendo el folclor de una manera grandiosa Porque la música nuestra es bella y maravillosa Si hay alguien que no me cree que escuche esta ropa coniosa El cuatro bajo y maracas y mi voz es splendorosa Te sirvan de compañía acariciando las notas Con mi canto original porque yo no tengo socia Palante voy es palante, si me critican no importa El que venga traje a re, si al verso no se le agota Porque aunque no soy llanera ni nadie me embocota Por donde quiera que voy, ando pilas y ando bosca Con la maleta repleta de versación y de coplas Ya se escucha el comentario, eso si de boca en boca Que de los reintinchaneros se está adueñando la gocha Que de los reintinchaneros se está adueñando la gocha Ante el triunfo soy humilde aprendo de las derrotas Eso si confiando siempre en la mano poderosa Por supuesto hay que cuidarse de las lenguas consoñosas Por eso algunos me dicen la coplera maliciosa Me escabullo del peligro, paisanos míos dirán que yo soy mañosa Como la bandera negra, siempre ando alerta Soy ágil y sigilosa Soy ágil y sigilosa, en la vista soy muy pura En el amor soy fobosa, siempre cuidando lo mío Y no es que yo sea celosa, pero si el respeto es mutuo Funcionan mejor las cosas Uno tiene que arroparse con lo que alcance la cocha Se amara el burro por el rato cuando la cabulla es corta Quien se preña de ilusiones casi seguro que aborta Quien corre duro se cansa, más lejos llega el que trota Yo voy a paso seguro como ya lo hicieron otras A mi nadie me intimida, la envidia me reconforta Algún día sabrán de mi en América y Europa Ese día celebraremos y picaremos la torta No se me pongan mezquinas, señores yo soy la propia Y si alguien le da la fiebre, vaya a contarse esa ropa Soy la gocha original y no tengo fotocopia Soy la gocha original y no tengo fotocopia